¿Qué es lo que se hace? Es cuestión de gusto también. Matías Almeida. Sí, sí, sí. De todos los líderes, aquellos que reclamaban el dinero de las primas y todo eso, el único que queda es Pulido. Los demás están limpiados. Yair Pereira probablemente sí. Bueno, de la final contra Tigres, invitó Santander. Sí. Solo quedan dos titulares. Yair. Santander y Yair. Santander es el tercero. Santander no sabía a quién se refería. Pero fíjate, ¿por qué? Ahora, es una limpa porque ve a Salcido cómo se fue. Pizarro era líder de ese grupo. Sí. Salcido. Sí. Marquero. El Aris. Cota, claro. Cota. Sí. El Aris, sobre todo, era uno de los más activos, ¿eh? Correcto. Orbelín ahí medio se movía, pero ahí era parte. Aquellos jugadores que de pronto se colocaban las camisetas, aquellas, Armando y demás. Eran todos. Todos los fueron limpiando poco a poco. Sí, la trae, digo, hay una limpia, ¿no? Digo, no pueden decir que. Lógico, no, no. El tema no lo podían haber ejecutado de un jalón, todos. Porque era muy obvio. Claro. Pero sí los tenían bien seleccionaditos. Ahora, realmente, yo pregunto, ¿tiene algo de malo que los hayan limpiado? El equipo está funcionando con José Cardoso, ¿no? ¿Cómo lo hiciste con Salcido? Me parece que lo que te dio Salcido y lo que significa Salcido en el fútbol, mexicano, pues Chivas tiene que darle otra salida, otro saludo, ¿no? Y luego no le des el saludo. Lo de Edwin Hernández me parece que se equivoca ya con lo de Cardoso. No tendrías ya que expresarte así, hazlo en su momento contra el técnico, pero se ve que también salió de una forma en la que no es adecuada. Yorbelín, que era de lo mejor, y Pizarro, que eran de lo mejor, se van por dinero. Pero Guadalajara tendría que haberlos retenido. No los quiere por temas disciplinarios, porque si no, yo no los vendo nunca. Ahora, están perfectos, ¿eh? Son líderes y con dos victorias en Copa, ¿eh? Lo interesante sería que pudiéramos tener la oportunidad, que no la vamos a tener, de conocer por qué salieron. Ya sabes, por el tema del dinero. Sugerencia del técnico o decisión de la... Pizarro lo dijo, Rafa. Pizarro dice... Pizarro dice... Me avisaron y me dijeron que me presentara en Monterrey. Porque si es sugerencia del técnico, es muy válida. ¿Sabes qué? Porque el técnico está en todo su derecho. Si tiene contrato... Como directivo le dices, oye, te vamos a negociar en Monterrey. Pero, Rafa, yo directivo te digo, yo directivo te digo, oye, te paso esta lista de jugadores y tenemos que dar de baja a sus jugadores. ¿Qué quieres a cambio? ¿Te traigo? El técnico no va a hacer otra cosa. En pocas palabras me estás diciendo que jugadores que ya tienes contemplados para que sean bajas, yo no puedo decirte que se queden. Correcto. Exactamente. Pero a ver, Rafa. Estoy seguro que pasó. Rafa. Por eso. Rafa, tú hubieras dado de baja a Pizarro, tú, Mario, lo hubieran dado de baja de Guadalajara. ¿Y tú crees que Cardoso lo hubiera dado de baja? No, ¿y por qué se fue? No, el tema de Pizarro fue más un tema económico, ¿no? Y porque estaban enojados con Pizarro. Sí, está bien, fue un tema económico. La... Fue del técnico. Fue del precio de la directiva, hombre. Y ofrece por Belín y por Pizarro dinero por cota. Pero no lo detienes, Mario. Tiene que decir, ¿sabes qué, Cardoso? Disculpame, hermano. Pero perdone. Lo tenemos que vender porque necesitamos. Claro, estamos hablando de Guadalajara. Guadalajara, Mario, tendría que haber dicho, no son, como dijeron de Aquino los Tigres, no te lo vendo. Guadalajara tendría que haber dicho, por las necesidades de Chivas, tanto peleó por tener a esos jugadores y tanto pagó que dice, no están en venta. Por eso queda clarísimo, Ángel, que no fue decisión del técnico. Pero como no te quiero, mejor te vendo. Es una revancha, Rafa. Es una decisión del directivo. Ahora, creo que están involucrados asuntos también que tenían que ver con el tema de lo que ocurrió con Matías Salmeida, aquella revuelta. Y también había problemas económicos, como dice Mario Carrillo. Había que resolverlo vendiendo a algunos futbolistas. Matas dos pájaros de un tiro. Sí, sí, de acuerdo. Por un lado, quitas a todos los líderes de aquel movimiento. A Pizarro lo acusaban de ser el que filtraba. O sea, de que era la manzana podrida. Era el que filtraba información. Entonces, a Pizarro lo vendieron porque había necesidad de venderlo, para poder operar el equipo. Bueno, y lo vendieron bien. Claro, bien vendido. Había una grilla interna. Y había, el vestidor estaba resquebrajado. Sí. Estaba muy unido a Almeida. Claro. Ahora, perdónenme, pero el Guadalajara de Matías Salmeida, el que fue el campeón, mejor que estas dos fechas que te tienen apantallado. Sin duda. O tres. O cuatro. Mucho mejor. Porque te veo apantallado. No ha llegado a ese nivel. No, por eso. Pero los veo todos apantallados. No, pero a ver. No. Ah, qué bueno. Pero la tormenta. Héctor, dame la mano. Porque David está apantallado. La tormenta. La tormenta iba a ocurrir. ¿Y qué me va apantallado? Dame la mano también, Rafa, qué bueno que tú nos has apantallado. Yo te voy a decir una cosa. Vamos a esperarnos a la jornada. Estoy apantallado. A ver si es libre. Claro. Bueno, el que sí regresa es Santander. La comisión de arbitraje lo nombra para dirigir el partido del domingo en Torreón. Chivas, invicto, líder general. Viene Chivas de una gran polémica con un balón que… Rafa, espérate una semana, Rafa. Otro fin de semana. Hay que cuidar las cosas. Rafa, no pita desde la final a Chivas. Aquel penal que no marcó. Eso, desde contra Tigres no le ha pijado. ¿Qué significa un campeonato nada más? Después de lo que pasó. Ustedes son muy quisquillosos. Sí, Rafa, somos mucho. Ah, bueno, bueno. Somos mucho, pero… Mal pensados somos. Rafa. A ver, tu punto de vista. No, no, no. Rafa, no tiene nada que ver, por favor. Llevamos toda… A ver, Mario Carrillo. Tiene que ver, Santa. Llevamos toda la semana hablando de la jugada de Chivas Toledo. Yo creo que debe tener un poco de más experiencia de la que tenía. ¿Hace cuánto fue eso? Te voy a decir cuánto. En dos mil diecisiete. ¿Y por qué entonces dos pijones este? Ahí va, ahí va. No crees que tenga más experiencia. Exacto. No, y aparte no había barro. A ver, a ver, Héctor. A ver, Héctor, todo lo que pasó. Trescientos sesenta y cinco días del veintiocho de mayo de dos mil diecisiete al veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Un año. Doscientos diez días para completar al veintiocho de diciembre y otros veintiséis para completar al día de hoy. Hoy que se le designa, seiscientos un días después, vuelve a pitar a Chivas. O sea, estaba sancionado. Estaba vetado. Estaba vetado. Y lo pones después del relojado. ¿Te parece correcto? No, pero estaba vetado. Por favor, hombre. Pero es un mal momento. Ahora, ya vieron el récord. Es el momento oportuno porque si se coloca se le va a venir el tema. Rafa, esta es para ti y para Mario Carrillo porque aquí esto le favorece. ¿Vieron el récord de Santander cuando dirige partido de Chivas? Es muy bueno. Seis ganados, cuatro empatados. ¿Y cuántos perdidos? Ocho perdidos. Ocho perdidos. Seis ganados, cuatro empatados. Ocho perdidos. Perdón, David. Es que nada más gana cuando le pita a Santander. Nada más te pregunto. Se dedicó a perder casi todos los partidos el torneo anterior. Y hace dos también. Bueno, perdía con Santander. Bueno, perdía con Santander. Bueno, Chivas no lo ayudaba a nadie. Con los altibajos que ha tenido Chivas. Con los últimos dos. El árbitro que sale. Los dos torneos y medio. Por favor. Ahora, decir que el Guadalajara fue campeón por Santander me parece inapropiado. Inapropiado. Pero si hubo. Pero si lo hubieras dicho, si lo hubiera sido con el América. No, no. Él lo hubiera dicho. Se equivoca. En su momento lo dijimos. No tiene la culpa Chivas. No. Y Chivas luchó por ser campeón. Correcto. Ahora que se equivocó. Y todavía tenía que meterle a Tentitines. Claro que se hubiera sido al revés. Se hubiera dicho David Feitelson. Pero yo creo que es. Feitelson lo hubiera dicho que es un robo, hombre. Pero es inapropiado lo que hace la comisión de arbitraje en este momento. Con la forma tan delicada de lo que viene del partido Toluca-Chivas. ¿Para qué lo traes? Con otro. Con otro. Espérate al Veracruz-Chivas. Claro. Falta de sensibilidad de parte de Bricio. Pero bueno, quieren polémica. Gracias. Vamos a la pausa. Al volver lo que dijo Bricio hablando de polémica. Usa una frase, Bricio, el abogado Bricio, una frase. Y ya vamos a estar analizando sobre el error del árbitro.